El IBEX 35 termina la sesión con una caída del 0,8% con lo que marca un nuevo mínimo anual. Eso sí, consigue mantener por un punto el soporte clave de los 9.300 puntos. Bankia termina como el valor más alcista de esta sesión con una subida del 3%. En lo alto de la tabla le ha acompañado Sabadell con una subida del 2% y Mediaset del 1,5%. En cambio, DIA cierra como el más bajista con una caída del 4,6% después de la advertencia de un informe de Kepler en el que señala que podría ser opada y dejar de cotizar en bolsa. También caídas superiores al 4% para Amadeus y de casi un 3% para Grifols en el caso de esta última después de un informe de Berenberg en el que le han recortado su precio objetivo. En el mercado continuo, jornada de números rojos, especialmente para Adveo, que se ha desplomado un 57% tras advertir de una posible dilución de capital por la entrada de un nuevo inversor. En cuanto a Europa, jornada de importantes caídas superiores al 1% en todos los grandes índices del viejo continente. Pueden seguir informados en bolsamanía.com